¡Buenas! Estamos en Papo Azul y hoy vamos a hacer el diecisieteavo reto en casa. Para hacer el diecisieteavo reto, lo que vamos a hacer es, vamos a darle un toque con el pie, uno con la rodilla y uno con la cabeza. Pero, como acceder el pie es muy fácil, pues vamos a hacerlo sentados. Y reto conseguido, lo he hecho tres veces, así que si lo conseguís, mandadme y lo pondré en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros y no os olvidéis de darle a la campanita. ¡Hasta el próximo!